Tomar mejores apuntes, escribir más rápido y mejor o no sufrir por la batería son algunas de las claves que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una nueva tablet para el curso que entra. Por eso hoy te cuento los 6 modelos que he elegido cuidadosamente en este mercado tan interesante de tablets para que no tires tu dinero y puedas tener el mejor producto calidad-precio. Y sí, por supuesto, vamos a tener en cuenta que sean compatibles con buenos teclados para poder escribir mucho más rápido, con buenos lápices incluso de la propia marca que se puedan imantar a la tablet. También vamos a tener en cuenta pantallas que sean lo suficientemente grandes como para no necesitar un ordenador o que sean tan ligeras que no supongan apenas un peso en tu mochila. Y por supuesto, que nos duren muchos años. ¡Vamos con ellas! El primer modelo viene de la marca china súper conocida como Xiaomi, en concreto de su marca Redmi. Estamos hablando de la Redmi Pack Pro, un modelo que va a saber su precio, pero que resulta uno de los top de este recopilatorio. Contamos con una pantalla de dimensiones bastante decentes, con 12,1 pulgadas, lo cual nos va a permitir que sin ser un portátil como tal, esté muy cerca de ello. Con panel IPS, con formato de pantalla bastante decente para poder trabajar bien, de 16 décimos, con 120 Hz de tasa de refresco, espectacular al precio que vais a ver, y con una resolución 2,5K. Vamos, que es una de las mejores pantallas al precio posiblemente más bajo de todo el recopilatorio. Y estamos hablando de un diseño que tiene un peso de aproximadamente unos 571 gramos. Es un peso muy muy bueno para este tamaño de pantalla. Eso sí, no hablamos del modelo más potente, evidentemente, pero sí que contamos con la calidad que nos puede dar una marca como Qualcomm con su chip Snapdragon 7S Gen 2. Es un procesador de gama media que va a ser más eficiente que potente, pero que va a estar decentemente bien para la mayoría de tareas que podamos hacer con ella. Eso sí, tendremos 6 GB de RAM, que quizás aquí tenemos que irnos un poquito más a la versión un poco más avanzada, pero también contamos con una buena memoria interna como es 128 GB de memoria. Tenemos de la propia marca un teclado aproximadamente por unos 100 euros. Eso sí, es un teclado que solo nos va a permitir escribir con sus teclas, porque no tiene esa parte de touchpad. Esa parte de poder tener un ratón, por así decirlo, incluido. Así que vamos a depender, evidentemente, de nuestras manos, de nuestros dedos. También contamos por unos 80 euros con un pen, con un stylus propio de la propia marca, pero que tampoco vamos a poder imantar y, por tanto, vamos a tener que tener cuidado de dónde lo dejamos para no perderlo. Cuenta con una batería muy decente, de 10.000 mAh. Es algo que creo que en este tamaño de pantalla está incluso por encima un poco de la media. El precio mínimo histórico al que he visto este modelo en tiendas como Amazon es de 240 euros. Me parece un precio increíble para estas especificaciones que os he contado. Si hablamos del precio completo con teclado, con pen, con la propia tablet, evidentemente, estamos hablando de unos 420 euros. Ya te digo que es el precio más bajo que vas a ver en este recopilatorio. Y es que poder tener todo eso por 420 euros te hace empezar el curso de otra forma. Tienes todos los enlaces de los productos que vemos en la descripción. El segundo modelo ya eleva un poquito más el tamaño de pantalla. Y es que estamos hablando de la Lenovo Tab P12. Uno de los mejores modelos de tablets calidad-precio que hay a día de hoy. Hablamos de 12,7 pulgadas. Esto es prácticamente el tamaño de los iPad Pro, de cualquier portátil de 13 pulgadas. Es de lo más grandecito que vamos a ver en este recopilatorio. Con panel IPS, con 16 décimos y, eso sí, con una resolución incluso superior a la anterior, con 3K. Pero, eso sí, no vamos a contar con esos 120 hercios. No vamos a tener que conformar, entre comillas, con 60 hercios. Porque vas a ver que con 60 hercios, pues para el tipo de uso que le puedas dar en el día a día, está suficientemente bien. Y subimos tamaño de pantalla, pero tampoco es que subamos muchísimo de peso. Y es que estamos en unos 615 gramos de peso para este tamaño de pantalla. Os pongo de referencia un modelo que quizás veamos en este recopilatorio, como es la Surface Pro 11. Tiene un tamaño de pantalla ligeramente superior, pero pesa 250 gramos más. Cuidado. En este caso nos encontramos con un procesador un poquito más potente que el anterior, con el MediaTek Dimensity 7050. Acompañado ahora con 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Tenemos un teclado con touchpad, en este caso, por unos aproximadamente 100 euros de la propia marca, que vamos a poder comprarlo en tiendas como Amazon de forma muy sencilla. Además, el pen también está incluido en el precio de la tablet, por tanto, esto es un valor bastante positivo. Y además, vamos a poder imantar este lápiz, al contrario que el modelo anterior, en la parte trasera de la tablet, lo cual nos permite que sea algo bastante más fácil de llevar y de que no lo perdamos en cualquier rincón. Estamos hablando también de una batería de 10.000 mAh, por tanto, es verdad que no tenemos esos 120 Hz, que suelen chupar bastante batería, pero vamos a tener una capacidad que está igual que el modelo anterior, con una pantalla un poquito más grande. El precio mínimo histórico me parece súper interesante. Sí, subimos el precio comparado con el modelo anterior, pero seguimos estando en unos 330 euros precio mínimo histórico. A esto lo tenemos que sumar, como te decía, que el lápiz está incluido en este precio, y el lápiz suele ser unos 80, 70, 80 euros. Es decir, que estamos en un precio muy similar al modelo anterior. Si le sumamos esos 100 euros del teclado, estamos en un precio súper, súper parecido a esa Redmi Pad Pro, con un tamaño de pantalla un poquito más grande, con teclado, con touchpad, y creo que es un modelo en general un poquito mejor que ese modelo de Xiaomi. Por 430 euros es de lo más completo que vas a tener. Pero claro, para encontrar esos precios mínimos históricos, pues hay que estar atento. O directamente lo que puedes hacer es suscribirte a nuestro canal de Telegram o a nuestro canal de WhatsApp. Precios mínimos históricos de todos estos modelos cada día. Vete a echar un vistazo en la descripción. El tercer modelo lo hemos analizado aquí en el canal completo, de hecho tenéis varios vídeos sobre el mismo, los tenéis en la descripción, como es la Huawei MatePad 11.5 S. Sí, aquí quizás lo primero que me vais a decir es, joder, pero Huawei no tiene las aplicaciones de Google. Ir a echar un vistazo al mes de uso que ha hecho mi compañero Juan Antonio, porque vais a sorprenderos bastante en ese sentido. Estamos hablando de una pantalla que considero que posiblemente sea la mejor de todo el recopilatorio. Vais a ver por qué. Estamos hablando de 11.5 pulgadas, con panel IPS, con resolución 3K, con 144 Hz de tasa de refresco, la más alta de todo el recopilatorio, con 500 nits, con un estándar de colores DCI-P3 muy decente y quizás lo mejor para aquellos que estáis todo el día con el lápiz, como es esa tecnología Paper Mate, que si no habéis visto el vídeo de mi compañero Juan Antonio, pues ahí os explica que es un tipo de tecnología que le da un acabado a la pantalla, que simula como ser una, por así decirlo, una hoja de papel. Y es algo muy interesante, incluso Apple ha puesto en su iPad Pro más caro, salvando las diferencias entre uno y otro, pero para que veas que es una tecnología que en este sector de tablets, para los que escribís mucho, tomáis apuntes o dibujáis, puede ser muy muy potente. Estamos hablando de 510 gramos, de nuevo, una muy buena optimización del peso para este tamaño de pantalla. Tenemos el Kirin 9000 WL, un procesador suficiente, decente en nuestra experiencia, para todo lo que podamos hacer con este tipo de dispositivo. Con 8 GB de RAM y ahora ya sí que subimos a 256 GB de memoria interna. Contamos con un teclado de la propia firma, que no tiene touchpad en este caso, y que por tanto vamos a, como os decía antes, tener que usar los dedos en todo momento. El Pencil sí que es bastante top, porque llevan varias generaciones de este M Pencil, que considero que posiblemente sea uno de los mejores que podamos encontrar en este recopilatorio, y lo mejor de todo es que se imanta en la parte superior. Súper cómodo, lo hemos visto en modelos como iPad de años anteriores, y sinceramente creo que es de las mejores opciones para cargar y para guardar y mantener el Pencil. El pack completo con teclado, con el M Pencil y con esa tablet, nos vamos a encontrar con un precio aproximadamente de 469 euros, un poquito más que los modelos anteriores, pero si quieres ir a otro nivel en cuanto a tomar apuntes, al uso de Pencil, con las aplicaciones que ya hemos visto en esa review de la MatePad, que tiene Huawei a disposición, que son bastante potentes, con ese acabado de pantalla, creo que este es uno de los mejores modelos que te vas a encontrar en ese sentido. Vamos al cuarto modelo, y en este caso nos vamos ya a una marca súper conocida, y a una gama Samsung Galaxy Tab, que tiene bastante que ofrecer. En este caso nos vamos a quedar con esa S9 FE, y su hermana mayor, la S9 FE Plus, que van a ser dos modelos calidad-precio bastante interesantes. Nos encontramos con tamaños de pantalla de 11 pulgadas y de 12,4 pulgadas, las mismas que sus primas mayores Tab S9 y S9 Plus, la gama alta de Samsung en este 2024. Con panel IPS y con una tasa de refresco de 90 Hz. Quizás no van a ser las mejores pantallas del recopilatorio, pero calidad-precio están muy bien. Son 523 gramos y 630 gramos aproximadamente, lo cual, pues bueno, son modelos de tablet bastante bien conseguidos también en este apartado. Eso sí, el procesador estamos delante de un Exynos 1380, no estamos comparando con sus hermanos mayores, S9 Plus y S9, que sí que llegan con los procesadores Qualcomm Snapdragon. Tendremos 128 GB y 6 GB de RAM. En principio vamos a poder usar los teclados de esas manos mayores, Galaxy Tab S9 y S9 Plus, que están aproximadamente en unos 160 euros. El Pencil, por otro lado, bien incluido en el precio de la tablet y también va a ser magnético en la parte trasera. Muy decente en este sentido. Cuentan con 8000 mAh y 10.000 mAh, según el tamaño que elijamos de cada una de ellas. Estamos hablando de un precio mínimo histórico para el modelo pequeño de 399 euros y 100 euros más, en este caso 499 euros, para el modelo Tab S9 FE Plus. El precio total con accesorios, estamos hablando de 549 euros para el modelo pequeño, 649 euros para el modelo mayor. Quizás leyendo las especificaciones que te he contado, pues dirías, pues hombre, la Huawei o la Lenovo puede estar ahí, incluso mejor calidad-precio. Sí, pero si quieres llevar la experiencia de Android a nivel escritorio, a poder trabajar con monitor, a poder ser algo más similar a Windows o a Mac OS, Samsung DeX es única y exclusivamente capaz, operativo en dispositivos como esta Samsung Galaxy Tab y te puede dar un extra que sinceramente me parece bastante interesante en este tipo de modelos para trabajar. El quinto modelo tenía que llegar, evidentemente, y no es otro que el iPad de décima generación, el iPad 2022. La tablet posiblemente más vendida, junto con su generación anterior, de todo el sector y, por supuesto, de la firma Apple. Aquí nos encontramos con prácticamente una pantalla de 11 pulgadas, resolución 2K, eso sí, con 60 Hz, con un buen formato de pantalla y con una calibración de colores más que decente. ¿Es la mejor pantalla del recuperatorio? Diría que no, porque Huawei lo ha hecho extremadamente bien, pero es suficiente. Eso sí, contamos con 479 gramos en este nuevo diseño que deja atrás esos marcos más grandes, etcétera, que coge el diseño del iPad Air que fue anunciado hace 3-4 años, bastante más moderno que lo que veíamos hasta ahora en el iPad normal y con un peso que, como te digo, está bastante bien conseguido. Además, contamos con un procesador pues de lo más potente del recuperatorio, con el A14 Bionic. Eso sí, con una memoria interna de 64 GB. Hace bastante daño ya en 2024 tener este tamaño de memoria interna a estos precios. Pero bueno, pues que vamos a tener teclados de todos los tipos y colores, partiendo de la propia Apple, que su Magic Keyboard para este modelo está aproximadamente unos 299 precio oficial, aunque podemos verlo por 250 euros precio mínimo histórico, pero vamos a tener modelos de Logitech, vamos a tener modelos de muchísimas marcas de accesorios y esto es algo que no tiene rival los iPad en este recopilatorio. Lo mismo sucede con el lápiz, pero en este caso sí que creo que el lápiz, el pencil de tipo C por 79 euros, pues está bastante bien. Podemos incluso encontrarlos un poquito más baratos. Estamos hablando de un precio mínimo histórico de 379 euros, aunque si subimos la memoria de la tablet a 256 nos vamos a 549 euros. Es decir, que partiendo de la versión más básica de 64 GB, si le sumamos el pencil, si le sumamos el teclado de Apple a precio mínimo histórico, pues estamos hablando de cerca de 700 euros de tablet con 64 GB de memoria. Si nos queremos ir a 256 GB, el precio se eleva más de 750 a 800 euros, lo cual me parece pues un precio bastante importante. Por tanto, ¿cuándo me compraría este iPad? Me compraría este iPad si no creo que vaya a usar mucho más de 64 GB por el espacio que ya tengas consumido, por ejemplo, en tu ordenador o en tu móvil y priorices mucho más ecosistema Apple, opciones de teclados, aplicaciones que sí que hay en iPad y que no están en Android y sobre todo el largo plazo, el que sea una tablet que te va a durar muchos años. El sexto modelo no es otro que el OnePlus Pad 2. Sinceramente, cuando OnePlus lanzó su primera generación de esta tablet que parecía que las tablets estaban un poco acabadas y de repente todas las marcas vuelven a lanzar modelos de tablets convertibles, sinceramente creo que era una de las mejores apuestas que había en el mercado y ha llegado su segunda generación. En este caso tenemos un tamaño de pantalla no demasiado grande pero sí que está a caballo entre las 13 pulgadas y las 11,5 pulgadas que hemos visto en muchos de estos modelos. Estamos adelante de 12,1 pulgadas con un formato de pantalla súper interesante para trabajar porque es bastante vertical con panel IPS con resolución 3K con 144 Hz con 600 NIT y con tecnología HDR10 Plus es decir que es una de las mejores pantallas del recopilatorio sin duda. 184 gramos en este tamaño de pantalla como hemos visto está dentro de la media un diseño de bastante calidad. Lo mejor de todo posiblemente aparte de esta pantalla y ese diseño es el procesador Snapdragon 8G3 lo más potente que hay en un dispositivo Android ya sea móvil o tablet acompañado de 12 GB de RAM y de 256 GB de memoria interna en ese sentido de lo más potente que te vas a encontrar. Hablamos de un teclado con un touchpad más que decente por unos 149 euros esperando que baje de precio y con un stylus propio de OnePlus de aproximadamente unos 100 euros eso sí no se va a imantar a la tablet lo cual quizás no sea lo más cómodo por lo que he podido ver. Cuenta con una batería de 9510 mAh quizás no es la más potente pero ese procesador posiblemente sea de lo más eficiente porque es de los más modernos que existen. Estamos hablando de un precio mínimo histórico por la tablet que acaba de ser lanzada y por eso vamos a ir viendo descuentos de unos 499 euros. Es decir que se nos pone en unos 747 euros precio mínimo histórico todo el pack al completo. Creo que es uno de los mejores modelos en cuanto a calidad de pantalla en cuanto a potencia si lo que quieres es trabajar constantemente con esta tablet. Y sí te he dicho que iban a ser 6 modelos pero déjame hablarte de un último modelo que es verdad que es gama alta pero que a día de hoy yo la he podido probar y si tuviera que quedarme con un formato tablet para trabajar de forma real de forma evidente para sustituir mi ordenador posiblemente por su tamaño de pantalla por un procesador que ahora sí puede ser bastante más decente con Qualcomm en su versión de escritorio con una memoria suficiente y con un sistema operativo que todo lo conocéis como es Windows pues que es un modelo de lo que más pudo recomendar a día de hoy si puedes gastarte un dinero extra y no es otra que la nueva Surface Pro 11 cuya review os dejo justo por aquí vete a echarle un vistazo espero que te haya gustado este recopilatorio que te haya sido de utilidad y te veo como siempre en el próximo vídeo un saludo